Con una inversión superior a los 43 millones de pesos, la utilidad de los tres niveles de gobierno, pusieron en marcha la construcción del Palacio de Justicia del X Distrito Judicial en Montemorelos, desprecio que en respuesta al incremento de los índices electivos del sector albergará un juzgado penal, un mixto civil y familiar, una salvo de audiencia y hasta un cuarto de pánico o panic room. Ustedes pueden ver, vamos a dar hoy el inicio y el primer papelazo con la construcción de este Palacio que comprende el X Distrito Judicial que se propone por los municipios de Montemorelos. Hay que tener un lugar seguro y este va a ser el primer palacio de justicia del México, el PAN, que le llaman de esa forma, en donde en alguna situación de emergencia y que no necesariamente no es una situación propia de seguridad, sino que es una otra situación de seguridad interna, de una situación climatológica, o sea, de muchas cosas y la gente va a poder estar segura. ¿Hasta este momento se ha presentado clasificación? En todos los días, en todos los lugares, hay situaciones de agerro porque los jueces están echados por delincuentes, resuelven, sí que les tiene la mano, la situación política de todo tipo de delincuentes, así que el Unión es el Estado justo, ocho padrines, así como el Procurador se echó para adelante y ha detenido a todos, el Poder Judicial, el Estado se puede quedar atrás. O sea, todos los jueces, todos los jueces, todos los jueces. ¿Cuánto cuenta este de? La inversión es de 40 millones de pesos, perdón, 45 millones de pesos que han considerado la parte del servicio, hidráulico y de equipamiento. ¿Cuándo inicia la obra, cuándo fue la idea? La obra, cuándo fue la idea de la aproximación de la identidad. ¿No? Yo también que esta idea de cortocmánicos en el tema de los futuros. En todos los estudios que se vayan a hacer y en los no, y en los existentes, se va a buscar la alternativa. Claro, no en todos, sino si haya situaciones, sobre todo que se maneje.